Este día vamos a enseñarles cómo lavarse los dientes. ¡Sí! 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 Bueno, empezaremos con pliando. ¡Stop! ¡Shh! ¡No, no! ¡No! A ver, ¿a qué hora son? ¡Shh! 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 ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Claro que no! Lavarse los dientes es para todas las edades. ¡Sí! 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 ¡Shh! 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 ¡No es cierto! ¡Shh! ¡Shh! Se les hacen carnes a los dientes. ¿Oíste? Cauchillos. ¡Sí! ¿Así? ¿Ya los vamos a buscar? ¿Y cómo se lesraban sus dientes? ¡Sí! ¡Sí! Ya lo que yo... Primero ...vándome a hacer... ¡Le con el dedo! ¡Dos más! ¡Con el dedo! ¡Jajaja! ¡Eso es el cepillo! Primero la vamos con la espalda y después lo pasamos por el agua, lo colocamos en nuestros dientes. ¡Eso es lo fotográfico! ¡Oh, por Dios! No se nos olvidemos de mirar con ella, así como la lengua y a todos en nuestra boca. Bueno, al final vamos a encuadar. Y ya está, listo. ¡Eeeeh! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!